hola hola cómo está mi gente cómo están el día de hoy gracias a dios por otro día más aquí blanca en tu cocina ahora viene a traerles otra receta más deliciosa buenísima como no tienen una idea así que saquen los ingredientes porque les va a encantar como hoy no se me antojó hacer carne ni pollo ni nada porque yo soy más casi de verduras frutas todo eso que comida así de la carne me gusta pero como que de vez en cuando el pollo igual y si hago caldo de pollo me como más la pura verdura con el caldo y así entonces por eso ahora quiero saborear me un rico plato de sopa de que creen mire vámonos con los ingredientes y se van a dar cuenta sale mira vamos a ocupar dos chiles pasillas yo voy a ocupar estos dos chiles pasillas no sé cómo les digas tú voy a ocupar un jitomate vamos a ocupar un pedacito de cebolla un pedacito de cebolla vamos a ocupar un ajo cominos a tu gusto sal a tu gusto pimienta a tu gusto y una hojita de laurel ok y saca los ingredientes para que lo hagas conmigo va a quedar súper riquísima y bien sabrosa mira el ingrediente especial estrella son garbanzos una sopa de garbanzo vamos a hacer bien rica ahorita voy a poner a coser la mitad de este garbanzo es más lo vamos a coser todo voy a poner a coser todo son dos tazas yo puse dos tazas a remojar de una noche anterior anoche yo puse dos tazas a remojar dos tazas de estas te la voy a mostrar para que la mires esta son dos tazas de estas aquí las puse a remojar con agua calientita anoche entonces tú no puedes poner a coser en ese mismo día pero te van a tardar un poquito más y yo las puse a remojar para que no me tarden mucho así que vamos a coser el garbanzo y te muestro ok mira mi gente aquí ya pusimos esta cazolita con agua es como un litro más o menos vamos a prenderle y le vamos a poner las dos tazas de garbanzo a coser ok vamos a ponerlas a coser y aquí las vamos a dejar por una media hora una media hora para que se cosa bien el garbanzo una media hora y le vamos a poner su hojita de laurel y le vamos a poner su sal su sal para que esté cocido con salecita y ahí la vamos a dejar por una media hora ok y regreso con ustedes para decirles cómo lo vamos a hacer sale miren mi gente aquí se está cociendo el garbanzo pero yo ya saqué tres cucharones de garbanzo de aquí a la licuadora ok ya están sancochados los voy a moler sancochados ok y acá vamos a dejar que se cosan estos otros bien cociditos para ponérselos a la sopa y aquí voy a moler estos ya sancochados fueron tres cucharoncitos de estos puedes sacarle tú tanteando ahí en tu garbanzo para moler más o menos el que tú quieras para hacer la sopita porque está súper deliciosa miren mi gente aquí ya se coció un poquito el garbanzo y ya molí el sancochado como ven aquí está ya molido este ya lo molí le vamos a poner aquí a la cazuela le vamos a aprender aquí tenemos otra cazuela ya para hacer la sopita y le vamos a aprender y le vamos a poner un chorrito de aceite poquito nada más poquito aceite de tu preferencia ok deja que esté caliente y vamos a empezar ok está este caliente para que oigas el chillidito ese ok ahorita ya se está calentando y le vamos a poner la cebolla y el ajo mi gente ok vamos a poner la cebolla y el ajo primero ok mira ahorita se va a empezar a oír el chillid ok no tiene que ver nada si se calienta rápido o no con la cebolla y el ajito ahorita se le quita la aroma y empieza a goler bien bonito al ajo y a la cebolla para eso ya tenemos picado el jitomate también y ya tenemos los chiles aquí bien lavaditos ya asados lavados y ya nomás los vamos a rebanar ok y seguimos miren hermosos y hermosas besitos para todos ok miren ya está si quiera goler el aroma aquí a ajo y a cebolla oh my god está delicioso delicioso y ahora que voy a hacer le voy a poner el chilito mira el chilito verde que ya picamos los dos chiles casillas se los ponemos aquí y que crees le vamos a poner el jitomate también ok para que se vaya todo cociendo ok bien cocidito tiene que quedarnos todo sabe bien cocidito va a quedar super deliciosa esta sopa de garbanzo vamos a dejar que se cozan 5 minutos sale miren mis hermosos bellos preciosos aquí ya está bien cocidito todo toda la verdurita aquí si la puedes mirar ya está bien cocidita aquí está mira todo todo lo que le puse así que ahorita le vamos a poner el galbanzo sale vamos a poner el galbanzo ya que rica sopa va a quedar de garbanzo riquísima mi gente super super deliciosa esta sopa ok no te la puedes perder saca los ingredientes prepárala y me cuentas como te quedo de sabrosa aquí ya le vamos a poner mi ingrediente estrella le voy a poner una cucharadita ok así una cucharadita y todavía le voy a poner un poquito de comino poquito no mucho ok poquito poquito la puntita de la cuchara ahora le vamos a poner poquita pimienta ok nada más poquita pimienta no mucha poquita para que te agarre el sabor mientras están estos cociendo porque se los vamos a poner enteros aquí ok para que te sepa delicioso esta sopa va a estar oh my god huele tan rico como no tienes una idea tan delicioso mira espesita te va a quedar bien espesita la sopita ahora que si no quieres masticar nada o que se la des a tu abuelita a tu papá a tu abuelito que se yo a la persona que tú quieras a tus hijos mueles a lo todo en la licuadora cuando esté frío todo esto lo mueles todo en la licuadora lo vuelves a vaciar a la cazuela y queda deliciosa molida pero a mí me gusta saborear el chile pasilla me encanta saborear el jitomate así que yo lo voy a preparar ya lo estoy preparando así porque a mí me encanta así ok entonces seguimos miren mi gente hermosa ya tenemos aquí la sopita como les dije ya estuvo el el garbanzo cocido ahora que vamos a hacer este garbanzo se lo vamos a poner aquí a la sopita ok todo así para que lo saboreamos con el garbanzo bien rico así que mira una sopita de garbanzo si quieras coliras aquí que aroma tengo te invito a que vengas a almorzar conmigo una sopita de garbanzo así que mira con los granitos de garbanzo bien delicioso así me gusta a mí masticarlos que estén tan ricos con el chilito con con el jitomate el ajito la cebolla y si tú lo quieres picoso tú le puedes picar chile en tu plato aquí como tú lo quieras pero le puedes poner chile verdad es opcional yo en mi caso lo voy a hacer así porque ya tiene su chile pasilla y ya cuando me sirven el plato pues ya le pongo algún chilito jalapeño o chilito en vinagre verdad para probarlo siquiera lo probarás qué delicia de sopa mira está oh my god quedó esta sopa deliciosa 100% te la recomiendo súper nutritiva vas a comer bien a gusto con unos chips con tortilla de harina con tortilla de maíz con lo que tú quieras o si quieres la prefieres sola solita tu pedazo de carne por un lado lo que tú quieras con tus frijolitos o tu arroz y en este caso yo me hice mi sopa de garbanzo porque la quería disfrutar así ok así que mi gente aquí tiene la sopa de garbanzo y ahorita que almuerce se las voy a mostrar ok ok mi gente así quedó nuestra sopita de garbanzo vean qué delicia de sopita está vean el chilito vean los garbanzitos están súper deliciosos así como pueden ver yo me voy a almorzar con una con una bolsita de chips de los de anguay esta bolsita la agarramos en anguay porque tiene proteína y hace una buena combinación con comidas así tú puedes agarrar chips de los que tú quieras perdón tortillas de harina tortilla de maíz como tú lo quieras comer esta sopa de garbanzo está súper delicioso vean qué delicia los granitos oh my god súper deliciosa vean el chilito súper súper y si le pones a este a este chip o al que tú comas con la sopa mmm háganla mi gente prepárenla les va a quedar súper deliciosa me comentan cómo les quedó y ahí ya ustedes se la pueden ingeniar si le ponen elote chicharros lo que ustedes quieran a la sopa de garbanzo les va a quedar sabrosa ok así que con lo que ustedes quieran comérsela mmm 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 este chilito y estos garbanzitos un manjar un manjar la sopa de garbanzo así que al que le guste y al que no le guste pues que se le haga de lentejas o de habas o de otros ingredientes da así que a mí me gusta de garbanzo por eso me la hice denle manita para arriba mi gente y comentenme déjenme saber si les gustó no les gustó ahí háganla prepárenla que les va a encantar yo sé que les va a encantar ok nos vemos en el próximo vídeo mi gente de adicto para arriba no no ¡Gracias!